Son ya 370 los muertos por las inundaciones en el turístico estado Kerala, en India. Unas 725.000 personas damnificadas han tenido que refugiarse en 3.000 campamentos de emergencia. Los socorristas siguen al rescate de personas aisladas en sus hogares inundados. Se distribuye agua y alimentos en zonas afectadas con ayuda de helicópteros y embarcaciones. Las inundaciones que han sumergido pueblos enteros son las peores en un siglo en este estado al sur de India. Las lluvias comenzaron en mayo y también han provocado deslizamientos de tierra. Distritos en las zonas de las colinas de Kerala están incomunicados por las numerosas rutas y 134 puentes dañados. Más de 10.000 kilómetros de carreteras están afectadas. Todavía no se restablecen las redes locales por un fallo general y complican las comunicaciones en la zona. La ciudad de Chenganur quedó desconectada del mundo cuatro días y las autoridades locales dan un balance de al menos 50 muertos en esa localidad. El gobierno mandó barcos del ejército y militares. El aeropuerto internacional de Kochi permanecerá cerrado hasta al menos el 26 de agosto. Según el gobierno local, las pérdidas en Kerala por estas lluvias son de unos 2.900 millones de dólares. Todos los años la región sufre lluvias torrenciales propias del Monzón, entre junio y septiembre, pero este año las precipitaciones han sido particularmente fuertes.